Desde 1999 hasta el 2004, ella fue presidenta de nuestro país, de Panamá, Mireia Muscoso. De hecho, ella ostenta el título de mujer y creo que lo va a tener por mucho tiempo todavía de ser la primera mujer presidenta en Panamá. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ella, estamos para hablar de alguien que no está presente físicamente, pero sí en los corazones de muchas personas. El doctor Arnulfo Arias Madrid se presenta a su libro, El Hombre. Ustedes lo van a ver muy pronto en muchos lugares para poder comprarlo. Pero lo más interesante de todo esto es que este libro y su contenido viene de los diarios que él llevó por muchos y muchos años. Pero para comenzar, quiero ir directo al grano. ¿Por qué ahora, doña Mireia? Va a cumplir 30 años de muerto ahora el 10 de agosto. Respeté su privacidad porque los diarios son de alguien que no quiere expresar públicamente lo que siente, sino el diario es su confidente. Y no lo leí hasta hace dos años. ¿Solamente hace dos años? Hace dos años han estado guardados. Y cuando los leí, lloré porque había muchas cosas que estos diarios me estaban diciendo que él nunca me lo dijo. Todos sus sufrimientos. Porque él era una persona muy positiva. La persona que fuera negativa, él le decía, te vas de aquí. ¿De verdad? Porque todo tiene que ser positivo. Sin embargo, en sus diarios, en sus diarios, es otra persona. Y hace dos años le pedí aquí al doctor Cambra que si él pudiera escribir un libro sobre Arnulfo Arias, el hombre. No político. Aquí no hay nada político porque el político todo el mundo lo conoce, pero el hombre solamente sus diarios lo conocen. Así que el doctor Cambra ha hecho un excelente trabajo. Recogió mucha información porque sus diarios empezaron en el año 35 hasta el año 87. Allí habla de exilios, habla de cárceles, menciona muchos nombres de panameños que no están y algunos están vivos. Así que va a ser un libro muy interesante. Señor Cambra, el escritor que usted escogió para llevar a cabo esta misión. Aquí tenemos pues algunos. Tengo entendido que muchos de ellos escritos incluso, como decía, entre inglés, en francés, quizás para que no se supieran algunas cosas, algunas personas. Y Arnulfo Arias, que fue diplomático, librepensador, político, doctor, graduado en Harvard. Su letra era muy particular. ¿Usted cuánto tiempo estuvo leyendo estos diarios en el momento que le piden esta labor? Bueno, primero, si les debo decirte que para mí fue una sorpresa, un honor y me sentía aterrado. Miedo. Por que digo, una cosa tan secreta que se había guardado por tanto tiempo, una cosa tan personal del doctor Arias, iba a ser puesta en mis manos para que yo la leyera, leyera su contenido. Esto, desde niño, yo soy simpatizante del doctor Arias. Dicen que eso se hereda. Mi madre era de Potrerillo Arriba, en Chiriquí, y ella era panameñista y seguidora del doctor Arias. Y eso dice que uno lo hereda por el cordón umbilical. Y yo tenía la imagen que tienen muchos de mi edad, del político, del estadista, del hombre que fue electo tres veces, derrocado, que le robaron las elecciones en dos ocasiones. En fin, esto para uno era un gran personaje, para otro era una persona negativa. Muchas pasiones alrededor. Muchas pasiones en medio. Pero comenzar a leer estos libros, tratando de entender en parte la letra del doctor Arias, una letra de médico, definitivamente, él escribía en palabras cortas, llanas y muchas veces con siglas. O sea, no ponía nombres completos y uno tenía que adivinar qué es esto. Villamonterrey, ponía FM, Villamon, ¿cuál es Villamonterrey? Villamonterrey es esta casa. Él le llamaba a Villamonterrey a esta casa. Y cuando ya se hablaba de doña Mireia, conoció a Mireia en 1964, en 64, ¿quién es MDP? ¿Y quién descubre eso? ¿Ustedes tipo de MDP? No, es que él decía muñeca de porcelana. Ah, la muñeca de porcelana, claro, yo lo leí. Su muñeca de porcelana. Mireia Mocoso era su muñeca de porcelana. ¿Y siempre le dijo así desde que la conoció? Pero nunca me lo dijo. No, lo escribí. Es que no se lo decía. Y saber que le decía muñeca de porcelana luego. Y ahora que se enteró, ¿qué sintió en el corazón? Lloré. Ay, de emoción. De mucha emoción. Y sobre todo leer unos capítulos ahí donde él habla de mí, de sus sentimientos hacia mí. La verdad que fue maravilloso. Y por eso te dije, ese día lloraba y en voz alta decía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me decías estas cosas? Pero era que era un hombre que tú creías que nada le afectaba. Que podrían decir lo que fuera, pero era solamente su diario lo entendían. Y en alguna parte del diario, por ejemplo, cuando hablaba a usted, ustedes se conocieron, usted era jovencita, 18 años. Yo trato de ponerme como si yo tuviese 18 años y me enamoró el señor, inteligentísimo, conocidísimo, etcétera, de 63. ¿Qué le impresiona, qué le impresionaba a usted, me estoy tratando de poner a los 18 añitos, de este señor? ¿Y él llegó a tocar el tema de la edad en algún momento en los diarios? No, nunca. O sea, ¿eso no fue un issue para él? No, no fue. Y quiero decirte que el primer día que yo lo conocí, no me llamó la atención. Ajá. Nada. Se me presentó, estábamos en un cumpleaños de una amiga en Veracruz, casa del doctor Wendejaque, que era muy amigo de él. Éramos siete personas. Son estas casas estilo americano que son de dos pisos de madera. A las 11 de la mañana, todo el mundo grita, llegó el doctor a Runfari, llegó a Runfari. Y yo estaba en una hamaca, y él sube, y todo el mundo, pues, ¿cómo es? Y me mira, y yo nada más que lo miro, y me dice, ¿cómo está? Yo le dije, bien, gracias. Y me dice, yo soy el doctor a Runfari. Y yo digo, mucho gusto. Y ya, él dio la vuelta y se fue. Sin embargo, pues, yo estaba enferma con una gripe. Ese día yo me retiré temprano, y a las 7 de la noche suena mi teléfono, y me dicen, Mireia, te llama un señor. Cuando yo tomo el teléfono, me dice, señorita Moscoso, es el doctor a Runfari. Yo no le había dado mi teléfono, es el doctor a Runfari, ¿cómo se siente? Entonces, yo le dije, no, yo creo que estoy un poquito mejor. Dice, bueno, tome esto, esto, esto. Y yo le dije, muchas gracias. Al día siguiente, un ramo de rosas rojas en mi casa, y una invitación para salir. Y yo dije, no, yo no voy a salir con él. Está muy grande para mí. No, no, no pensé eso, no. No, no, no lo pensé. ¿Y cuándo fue el click, entonces, aquí? En los diarios, hasta. Ay, no, yo quiero saber, todo eso está ahí. Yo creo que el click fue de él primero. Por supuesto. Él lo escribió, él lo escribió, cuando la conoció, él la puso, esta muchacha promete. Esta muchacha promete, me gusta. Más así, en otras palabras. Y prometía, y prometió, y pasó. Fueron 25 años, 25 años de felicidad junto a él. Y al momento de poder resumir esto en el libro, porque yo estoy segura que aquí, bueno, no sé, no debe estar todo, porque si no fuera un libro o un diccionario. Tomos. Tomos. ¿Cómo hizo usted para escoger lo mejor en cada uno para poder, o lo más importante para poder plasmarlo aquí? Bien, yo traté de enfocarme en él, como me dijo doña Mireia, enfóquese en el hombre. No en el político, en el hombre, en el empresario, en el compañero, en el esposo, en el jefe, en el ciudadano. Pero, enfóquese más en esas cosas que en lo político. Pero, es que tú vas leyendo los diarios del doctor y tú vas leyendo la historia de Panamá a través de los diarios. Y no podía sacar eso de ese contexto. O sea, él se va, él va poniendo y anotando allí, no solo acontecimientos de la historia de Panamá, sino del nivel mundial. Él se hacía eco de esas cosas y él las ponía ahí y todas esas cuestiones lo iban afectando. Ahí se pueden definir bastante bien varias cosas. Por ejemplo, cómo se fue enfermando él. ¿Qué lo fue enfermando él? Él era un hombre que se tragaba todo, como decía la señora Mireia, se tragaba todo lo sufrimiento, incluso en el exilio. ¿Por qué eso de líder? ¿Por qué? Porque un líder no es el que va adelante nada más y el que da órdenes, sino que da el ejemplo. A ninguna de las personas que estuvo con él en el exilio, ni siquiera a su compañera Mireia Moscoso, le revelaba lo que él sentía y lo escribía. O sea, ustedes dos piensan que gran parte de su enfermedad fue tragarse todo eso y quizás el estrés que vivió con todos los acontecimientos. Sí, es mucho estrés. Cuando estábamos, recién llegamos a Estados Unidos al exilio, le llamaban y le decían, doctor Arias, hoy mataron a no sé cuántas personas en Chiriquí, en la montaña. Mataron a Dorita Moreno, mataron a Britton. Mataron, algunos enterraron en una silla de ruedas. Entonces, él se sentía tan impotente, tan impotente y la rabia. Y él decía, es culpa mía, es culpa mía. Porque esa gente está defendiendo la democracia y no van a poder hacer nada, los van a matar. Y todas esas cosas las fue sufriendo año tras año. También, económicamente, nosotros no vivíamos así tan... Quería preguntarle eso, porque la gente habla del exilio dorado. Entonces, la gente piensa que qué bonitos estaban, que Coco no Grove allá en Miami, muy chévere, qué chévere. Entonces, eso no fue así. O sea, ¿ustedes no vivían una vida llena de lujos en Miami? No, no. Cuando nosotros, él decidió que nos viniésemos a vivir a Miami, Gilberto Arias, su sobrino, tenía un apartamento en Coco no Grove. Los prestó, nos los prestó y estuvimos viviendo allí un par de años. Y luego ya, entonces, nos mudamos a alquilar un apartamentito más chiquitito allí cerca de él. Porque el área le gustaba a él, era un área muy tranquila. Había un parque enorme donde él todas las tardes salía a caminar, a hacer ejercicio. Y luego se presenta la oportunidad de un señor colombiano que está vendiendo una casita pequeña allí en Coco no Grove. Y conversando con el doctor Arias, le dice, doctor, yo me voy a regresar a Colombia. Le decía, si usted quiere, yo le vendo mi casa. Dice él, pero yo no tengo dinero para pagarte esta casa. Y dice, no, deme 300 dólares al mes o si no puede 200 dólares al mes y así me la va pagando. El doctor Arias en aquella ocasión solamente recibía 500 dólares, 450 dólares de la pensión del Seguro Social. Tenía muchos problemas acá en la finca porque la finca se abandonó, no había dinero. La finca de boquete. La finca de boquete, no había dinero y estábamos pasando por muy malos momentos. De manera que estamos restringidos. Nosotros no íbamos a cenar todas las noches o que si alguien nos invitaba, él decía, no, mejor no porque yo no puedo pagar. Si veíamos a alguien en el aeropuerto, que íbamos al aeropuerto a hacer algo y venía un panameño, decía, échate para allá, que no nos vea porque después tenemos que invitarlo a comer y no tenemos plata. Nunca tuvimos empleadas. Yo cocinaba, lavaba, planchaba. Él cortaba el césped. La jardinería. La jardinería. Me parece a verlo todavía, cortando con su máquina. Y cuando yo no estaba, él se cocinaba, él lavaba su ropa, cuando a veces que yo venía aquí a Panamá. Así que de manera que fue una vida, un exilio. No dorado. Tranquilo. El nuestro no. El suyo no fue dorado. Quiero dar un paso atrás nada más. Entre el exilio y las tres veces como presidente y todo lo que sucedió en esos momentos, ¿qué cree que le afectó más? ¿Una cosa o la otra? ¿O dónde le tuvo mayor sufrimiento? Yo creo que fue cuando murió su madre, que estaba en el exilio en la Argentina, y él no pudo venir al entierro. Eso sí lo marcó. Lo afectó bastante. Yo creo que ese fue el peor, ¿no? Pero ya después, digo, yo viví 10 años con él en el exilio, y quiero decirte que desde el día 1 que llegamos a Estados Unidos, él me decía, vamos a regresar, vamos a regresar a Panamá. Cualquier momento regresamos. Y cuando te dicen eso, tú tienes la ilusión que vamos a regresar, pero cuando pasan 2 años, 5 años, 6 años. Y no regresa. Y no regresa, pues yo nunca le dije nada, pero internamente yo decía, no, ya no vamos a regresar. Pero ya teníamos nuestra vida ya en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se firman los tratados, que una de las condiciones de Carter era que todos los exilados tenían que regresar, ya él me dijo, bueno, ahora sí podemos regresar, así que nos vamos para Panamá. Y claro, muy contentos, pero como ya estamos, bueno, por lo menos yo ya estaba adaptada a vivir en Estados Unidos, me costó un poquito adaptarme porque uno pierde las amistades. Uno, pues ya 10 años, los que eran amigos ya no se veían. Yo vine 3 o 4 veces a Panamá y venía y tenía que hacer lo que hacía y me regresaba inmediatamente. La primera vez que vine estuve detenida en una cárcel por 24 horas y después se me permitió regresar unas 2 o 3 veces, pero venía, hacía lo que tenía que hacer y yo me iba enseguida. Para estar con él. De los diarios, señor Cambra, tengo entendido que hay algunos que no están, que quizás cuando hubo un saqueo en la finca de Boquete, que se llama Arcoiris, en la finca de Boquete, quizás hay personas que los tienen y ustedes no saben o saben dónde están todos los diarios. No. Mi teoría, y creo que con eso concuerda a doña Mireia, es que cuando a él lo derrocaron en 1968, lo hicieron es para acabar con él. Si él lo hubieran agarrado, lo matan. Y esto, la finca sufrió, fue saqueada antes de ser incendiada. En el libro hay fotos de las ruinas quemadas. Sí, porque hay que decir que el libro tiene muchas fotos, creo que algunas inéditas, ¿no? Algunas inéditas, muchas inéditas. De esas hay fotos aquí de la casa de Boquete. Entonces, hay un espacio de tiempo que va desde finales de los años 30 hasta principios de los años 50, donde no están los diarios aquí. Esos diarios pueden haberse perdido en Arcoiris, en el saqueo, porque algunos han aparecido en manos de terceros. Y puede ser que ahora con el lanzamiento del libro, alguien venga y diga, aquí tengo uno, perdón. Bueno, sería interesante. Sí, porque yo recuerdo que cuando el doctor Arias murió, hubo una persona que me ofreció venderme dos libros, dos diarios. Y yo me enojé tanto y yo le dije, si eso no es suyo, regréselo, porque usted lo tiene. Entonces, por medio de un sobrino del doctor Arias, me regresó esos dos diarios. Yo sospecho que él tiene más de estos. Porque hay, por ejemplo, tenemos el 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46 y luego se nos pierde. Vuelve en el año, creo que el 51, al 55, 60, 64, 65, 66, 67, ya vienen entonces los años 70. El 68, lo único que tiene escrito, son unas páginas. ¿Me las presta, doctor? Sí, aquí tenemos todo. Sí, son, él como el día del golpe, pues no pudo escribir en sus diarios, escribió en páginas sueltas, así en estas, ¿no? Escribió todo el golpe de Estado. Este es el del 68, en estas páginas sueltas. Y ya luego, en el exilio, pues yo sí tengo ya todos los diarios de él hasta que él muere en el 87, 88. Ustedes que conocen también su vida, él vio muchos cambios en Panamá durante la vida de él. Bueno, ¿cuál creen ustedes o qué creen ustedes que lo llenaba de orgullo como panameño y qué le dolía como panameño? Primero la señora Mireia. Mire, yo tengo que decirle a ustedes que la obra más grande, y cuando digo más grande hasta que me erizo, fue la Caja de Seguro Social. Él se sentía tan orgulloso de su Caja de Seguro Social, porque él me contaba que cuando él era embajador en los Países Bajos un día, sentado en un parquecito, él veía como los señores de edad entraban a una casita y salían con un cheque en la mano. Hasta que ya él la curiosidad para uno de esos y le dice, ¿usted por qué entran allí y salen con un cheque? Entonces le dice, no, porque nosotros hemos trabajado tantos años y al retirarnos ya recibimos una pensión todos los meses. Y en ese momento dice que él pensó, esto es bueno para Panamá. Entonces lo que sí tenía el doctor Arias, que era visionario, que él todo lo que veía en Europa lo quería traer a Panamá. Y por eso él me decía que en el año 41, dice, a mí me tumbaron porque yo venía muy avanzado, entonces yo quería hacer las cosas muy rápidas. Y el Seguro Social, cuando regresamos, que él fue a ver una hermana que estaba operada en el Seguro Social, y cuando él entra a esta sala y él ve su caja de Seguro Social, cómo estaba, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora, si hubiera como esto también lloraría, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero eso sería su mayor orgullo. Eso fue su orgullo. ¿Y qué le dolía más? Las traiciones. Acá, el señor que leyó tanto. Bueno, él sufrió mucho el exilio, lo que pasaba aquí. Desde allá. Sufrió mucho y le dio un seguimiento, como usted no tiene idea, a la negociación de los tratados Torrijos-Cartera. Él siempre aspiró a que los Estados Unidos tenían que ser justos con Panamá. Y por esa razón, la razón principal por la que lo derrocaron en 1941, fue porque se le paró firme a los americanos. Por las exigencias que ellos hacían, de que querían tierras y querían poner bases en todo el país, porque se avecinaba una guerra y también cuando estalló la guerra, él se negó a artillar las naves de cabotaje que estaban bajo bandera panameña. Y él escribió un documento que lo descubrió la señora Mireya hace poco. Y en eso es una declaración que él hizo. Y la hizo pública, la leyó. Y esto, señoras y señores, aquí está la razón por la cual a él lo tumbaron. ¿Y eso está en el libro o no llegaron a poder? Claro que sí. Todo está aquí. Todo está allí. Y dígame algo. Él sufría lo que pasaba en Panamá, porque la gente le escribía, lo llamaban, los que pasaban por Miami de viaje, se encontraban. O sea, el doctor y la señora Mireya iban al aeropuerto. Cuando sabían que venía alguien de Panamá, iban al aeropuerto y a veces se encontraban con alguien conocido y les traían noticias, cartas. Él mandaba cartas también. Y veía las noticias y las publicaciones que salían en los diarios de los Estados Unidos sobre lo que estaba sucediendo aquí. Él sufría eso y eso le fue minando su salud, pero tremendamente. Tanto así que en el amanecer de 1969 tuvo un infarto ya serio. Tengo entendido que tenía muchos problemas cardíacos, ¿no? Así es. Él muere en el año 88. Él no llegó a ver entonces a Panamá sin Noriega, por ejemplo. El tiempo este de los militares, ¿cómo veía esto o cómo lo sentía? Que fue una época tan dura para Panamá, ya para las finales. O él ya su salud estaba muy deteriorada para saber exactamente qué tan grave estábamos. No, él cada vez que cuando regresamos en el 78, la primera noche tuvimos que dormir fuera de casa. Porque miles y miles de personas fueron a recibirlo y cuando íbamos a Santana, la gente le gritaba presidencia, presidencia. Y él decía, la presidencia no vale la sangre de ningún panameño. Yo no puedo decirle a toda esta multitud porque los van a masacrar. Bueno, dormimos esa noche en la casa de Jure Pacífico Adames y voy a contarle algo gracioso. Que el señor Jure Pacífico Adames tiene un hijo, Romel, que el cuarto de él era una cama redonda. Entonces nos dice, doctor, le vamos a dar el cuarto de Romel, pero la cama es redonda. Así que usted dice, no, no, no se preocupe, por temor, los que lo rodeaban tenían temor de que esa noche vinieran a buscarnos aquí. Al día siguiente me despierta muy temprano y me dice, vámonos, vámonos para Villa Monterrey, ¿por qué esta cama redonda? No, esto es para los jóvenes, esto no es para nosotros. La cama redonda. No, dormí en toda la noche, dice. Entonces, su preocupación era que cuando estuviéramos aquí, en cualquier momento Noriega lo mandara a buscar. Y efectivamente, una noche le dijeron, doctor, salga de la casa porque lo van a ir a buscar. Y salimos y había una señora que le había dicho, a la hora que sea, doctor, usted si tiene que cambiarse de casa, venga, toque la puerta y nosotros lo vamos a recibir. Nos fuimos a la una de la mañana, salimos de la casa con dos maletitas, porque él decía, una para el exilio, otra para la presidencia. Y yo creo que esta noche nos vamos a ir al exilio o a la cárcel. Llegamos allá, tocamos y vimos a alguien que se asomó por la ventana y no nos abrió la puerta. Porque la represión era tan brutal que ellos cogieron miedo, esa familia cogió miedo. Entonces, él dijo, mira, si nos van a meter presos, que nos metan, pero vámonos para la casa, no voy a pedir posada en ninguna otra casa. Y estábamos constantemente, él estaba constantemente, que si nos buscan, que si no nos buscan, porque había muchas llamadas de la represión. Cuando íbamos a la casa que teníamos en la playa, en Farallón, cada vez que nosotros íbamos, Noriega nos ponía una tanqueta al lado, fuera de la casa. Cuando bajábamos a bañarnos, que le encantaba bañarse en el mar a las seis de la tarde, nos ponían enseguida G2 por todos lados. Pura presión. Exacto. Entonces, así, pues, él decía, vamos a quedarnos en la casa mejor o vamos a Arcoíris, porque definitivamente, pues, aquí no hay libertad y cualquier cosa puede sucederme. Y gracias a Dios, pues, nunca, nunca lo vinieron a buscar, pero sí vivía con esa presión, ¿no? ¿Y usted cómo lo vio en la parte de las lecturas? ¿Algunas cosas sobre esa época? Interesantísimas. ¿Sí? Interesantísimas. Mira, hay una, algo que mencionó la señora Mireya, refleja el amor que él le tenía al pueblo panameño. Eso que él mencionó en Santana, de que la presidencia no valía una sola gota de sangre de un panameño, lo repitió nuevamente en 1984. 1984, después que se hicieron las elecciones, doña Mireya estaba en el centro político que estaba de la alianza, pues, de oposición que estaba en la avenida Balboa. Y llegó un grupo de políticos. Usted tiene que salir a las calles, usted tiene que hacer algo. Nos están robando las elecciones, usted tiene que ir, tirarse, tiene que ir. Y él, mire, y él muy tranquilo le dijo, si usted quiere ir a la calle, vaya, y usted se hace responsable de todos los muertos, todos los heridos, de todos los encarcelados que va a haber. La presidencia no vale la sangre, una gota de sangre de un solo panameño, lo volvió a decir. O sea, que era un hombre que no era apegado al poder, él era apegado a su amor por Panamá y de hacer el bien por los panameños. Y ese fue el norte de toda su vida. Y hay muchas, como el libro es del hombre, no del político, hay muchas leyendas urbanas, buenas y malas, sobre él. De hecho, a mí, yo siempre había escuchado, pero es que él era muy racista. Y yo, es que yo tengo que preguntar eso, porque hay cosas que se decían de él que no son ciertas o nunca se han aclarado y se convierten en leyendas urbanas. Y creo que este es el momento. No, él no era racista con nadie, con nadie. Él tenía un lema muy lindo que decía Panamá para los panameños. Por ejemplo, cada vez que él veía a algunos asiáticos venir a este país, poner su negocio, casarse con panameñas, y luego de muchos años, cuando ya tenían su dinero, entonces dejaban a la panameña llena de hijos y se iban, se regresaban. Entonces, esa era la rabia que a él le daba, porque abandonaban a la panameña con sus hijos. No era cierto que decían que no gustan a los negros. No, no era verdad. El chofer de él, de toda su vida, fue una persona de color. Y más amor por ese muchacho, pues siempre estuvo con él. Así que no era verdad. ¿Qué otras cosas usted ha escuchado que usted dice, eso no es verdad? O usted que ha tenido tanta la oportunidad de leer tantas cosas de lo que se escucha por ahí. Bueno, fíjate que eso del racismo es falso. ¿Cómo tú puedes explicar que Arnulfo Arias haya calado tanto en la masa popular? Si conociendo al pueblo panameño, oye, el gentilicio de panameño por la mezcla de razas, todos, todos tenemos algo de negro en nuestra familia. Así es. El que no tiene los rasgos de negro, tiene algo de negro. Y con el orgullo que tenemos de que toda esa gente ha contribuido a construir la diosincrasia nuestra. ¿Por qué entonces Arnulfo Arias si era racista, era tan popular dentro de la masa popular? Ah, que era antisemita. Falso. También falsísimo. Mire, cuando él estuvo de embajador en Europa, él, el embajador de México y el de Venezuela, si mal no recuerdo, tuvieron la oportunidad de salvarle la vida más, según me dijeron, más de 70 familias. Entre todas, eran como 400 personas judías. Algunas se erradicaron en Panamá y esas personas son un testimonio de que Arnulfo Arias no era antisemita. Un testimonio viviente. Jacobo Salas, que vive en Colón. Jacobo Salas viene de una familia de inmigrantes sefarditas del Caribe. Salas. Es un apellido sefardita. La familia, gran parte de la familia de don Jacobo Salas, que ha sido uno de los seguidores más leales de Arnulfo Arias, practica la religión judía. Él es católico, bueno, por otras circunstancias, pero su sangre es judía. Me van a decir a mí que un hombre que es judío va a seguir a un antisemita. A mí la impresión que me da es que un hombre con tanta historia, con tanto amor por este país, que ha tenido una historia maravillosa que la vamos a ver ahora en el libro, pienso que la gente cuando está en ese nivel es muy atacada. Es muy atacada y se le inventan historias. ¿Qué diría Arnulfo Arias del libro este? Es una pregunta hipotética porque sé que no está, pero me gustaría saber qué piensan ustedes que él diría de la idea que tuvo usted y que usted la llevó a cabo. Yo le contaba hace unos días al doctor Cambra que tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque el primer día que yo vi el libro me dio algo en el estómago y en el pecho y dije, si él escribía estos diarios, ¿por qué yo voy a decirle a un país lo que el doctor Aria pensaba? Esa era su privacidad. Pero ¿sabes algo? Que el doctor Aria siempre me dijo, yo he tenido tres grandes amores en mi vida. Primero, mi madre ya murió. Segundo, Ana Matilde ya murió. Y tercero, es mi país. Y mi país y mi pueblo va a estar por encima de lo que sea. Siempre será así. Tanto así que a la edad de 84 años, de 83 años, un día me dijo, estábamos en Boquete ya para finales del 83, y me dijo, vámonos para Panamá. Digo, ¿por qué? Dice, porque he decidido ser candidato en las elecciones del 84. Y yo le dije, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto sacrificio por este país? Y me contestó, yo no te lo estoy preguntando, yo te estoy diciendo. ¿Así fue? Así fue. Entonces, yo, bueno, preparé la maletita y vámonos pues. Y el día, aquel Viernes Negro, yo no sé si tú recordarás el Viernes Negro. Conozco. Él, estábamos en Chiriquí igual, lo fueron a buscar. Que viniera, que Díaz Herrera pues había hablado y que los antimotines estaban en la calle. Él dice, no, yo no tengo nada que hacer en Panamá. Ustedes que vinieron, váyanse, que yo no voy para Panamá. Sin embargo, a las 11 de la noche me dice, Mireia, vámonos para Panamá. Los dos solitos. Hemos llegado aquí a golpe de las 3 de la mañana. Y a las 6, él estaba llamando a Guillermo Endara, a Ildebrando Nicosia, a Pacífico Adame, a todo el grupo de él. Y para que le contaran cómo estaba la situación. Y a las 10, esto se llenó de gente y la gente le decía, doctor, vámonos, vámonos para la Vía España, vámonos a la Vía España. Y yo, no, 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 porque lo van a matar. Y yo le decía al licenciado Endara, Cuchungo, por favor, convéncelo que no, que no. Y él le decía, doctor, esto es peligroso, esto no debe ser. Y a las 11 de la mañana me dice, me llama a la recámara y me dice, ven acá. Digo, ¿qué pasa? Dice, me voy para la Vía España. Me despido de ti porque puede que hoy yo entre con los pies hacia adentro. Ay, qué miedo. Pero sí quiero abrazarte y decirte que te amo. Pero si hoy es mi día de darle mi sangre a este país, se la voy a dar. Impresionante. ¿Usted cómo vivió eso también, leyéndolo? Bueno, esto, yo creo que si el doctor Arias me hubiera visto a mí, me dice, usted es un atrevido por haber revelado todas estas cosas. Pero es que eso lo tiene que leer el pueblo panameño. Tienen que conocer a él cómo era en realidad, cómo él vivía, vivía lo que hacía. Yo creo que por ahí dice, y siempre en las cuestiones panameñistas se ha dicho que el doctor Arias anunció su doctrina en 1939 cuando volvió de Europa. Llegaba de Francia, llegó a Colón y después llegó a la Plaza 5 de Mayo. Yo le voy a decir que después de haber leído todos esos diarios, la doctrina del doctor Arias está allí. Está aquí. Ahí te dice, ahí te dice, cómo tú tienes que ser un buen ciudadano, un empresario correcto, un jefe, cómo querer a tus empleados, cómo enseñarles. Cómo tú, como político incluso, tú tienes que hablar con la gente y hablar de tú a tú con el pobre y decirle y aconsejarlo, guiarlo. Mire, hay tantas anécdotas porque el libro tiene una parte que sí habla de los diarios de él, un resumen de los diarios de él. Hay un testimonio de doña Mireia que es valiosísimo porque la acompañó 25 años y hay testimonio de un sinnúmero de personas. Yo me pasé viajando por todo el país recabando testimonios de personas que fueron tocadas en diferentes épocas de la vida por el doctor Arias. Y todos esos testimonios validan lo que tú estás leyendo que escribió el doctor Arias en sus diarios. A mí lo que me gusta del libro es la mezcla de cosas, la mezcla de los diarios, de su voz al final. La historia, pues lo que vivió doña Mireia, otras personas, las fotos inéditas, creo que es una gran riqueza. Si yo le preguntara a usted, ya para ir finalizando, ¿por qué hay que leer este libro? Para conocer al hombre, no al político. Porque muchas cosas se decían del político y no eran ciertas. El hombre lo conoció su diario, lo conocí yo, pero de allí yo creo que más nadie, más nadie. Era un ser humano excepcional. Era un hombre que sentía lo que todos nosotros sentimos, pero que jamás lo decía. Las malas cosas, él decía, no me digan las cosas malas, díganme siempre las cosas buenas. Y hay algo que quiero confiarte, que cuando él estaba allá muy enfermo, él me preguntó, ¿cómo me vas a enterrar? Entonces, yo le dije, yo no quiero hablar de eso. Y él me decía, vamos a hablar. Y cuando él me hablaba allá fuerte, yo tenía que decirle, ¿pero qué es lo que tú quieres? Tú no puedes ir en una cajita. Y me dice, ya, eso es todo lo que yo quería saber. Pero eso sí, no me abras la tapa del ataúd. Es lo único que voy a pedirte. Que me recuerden cuando me vieron por última vez. Pero que no me vean en un ataúd. Ese era el doctor Arnulfo Arias. Y mi última pregunta sería, ¿cuánto lo amó usted a él? Lo sigo amando. No está, pero lo sigo amando. Lo amé 25 años después, 25 años pasan. Me hizo mucha falta durante cinco años que fui presidenta de este país. Pero yo creo que él me formó, me preparó para lo que pudiese venir. Yo nunca pensé ser presidente de Panamá. Cuando se me propuso aquel, en el año 89, yo dije que no. Y repetí, todos los partidos políticos me lo pedían. Y yo decía, no, no, no. No, ¿por qué? Porque yo dije, mi vida política terminó. Porque el que es político sufre mucho. Y no es solamente el político. Es toda la familia la que está alrededor. Porque algunas veces el doctor Arias, él me decía a mí, si hablan mal de ti o bien, pero que hablen. Porque si hablan mal, tú tienes la conciencia tranquila. Y está tranquila. Porque lo que están diciendo no es verdad. Sin embargo, cuando decían las cosas malas de él, le hacían mucho daño, yo era la que sufría. Jamás lo vi decir, eso no es verdad. O por qué me atacan. No. Él se reía y me decía, lo que digan de ti, no importa. Bien o mal que hablen. Porque si no hablan y no te mencionan, ya como político estás acabado. Cuántas historias y cuántas anécdotas. Quiero agradecerles a ambos. Yo creo que este libro es una lectura obligada como panameños. Como panameños, Arnulfo Arias, el hombre. El libro va a estar de venta en muchos lugares. Usted lo puede conseguir fácilmente. Y hay que leerlo. Así que se los recomiendo de todo corazón. A ustedes les doy las gracias por abrirme su corazón, las puertas de su casa. Y a ustedes, felicidades. Seguramente será todo un éxito. Y con ustedes nos seguimos viendo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!